Hola a todos, yo soy Chus, el tip de hoy se trata de hacer fill y posibilidades en un sticking muy sencillo el sticking que vamos a utilizar, para los que no saben que es sticking, es la digitación, el orden que vamos a utilizar de las manos muy sencillo, vamos a hacer derecha, izquierda, izquierda, nada más pero el chiste de este ejercicio o de idea es de que cuando nosotros hacemos un fill en 16 avos vamos a hacer ese sticking y se hacen como unas pequeñas agrupaciones de 3 que son así, es decir, si yo estoy tocando un ritmo ese es el tiempo ¿se dan cuenta como es? bueno, entonces, para yo hacer 16 notas si yo hago 5 grupos de estos, me dan 15 notas y me faltan, me faltaría una entonces, esa nota que nos falta, lo vamos a hacer con el bombo entonces, necesito hacer 5 grupos de 3 para que me den 15 y me falta 1, que ese es el bombo, ¿no? entonces, el chiste del ejercicio es ese 1, empezarlo a mover por ejemplo, si hacemos 3, 3, 3, 3, 3, 3, más 1, ¿no? porque son 16 entonces, lo que vamos a empezar a hacer es darle toda la vuelta completo, ¿no? en vez de empezar tocando 3, vamos a empezar con el bombo esa nota la vamos a empezar primero entonces, hagan de cuenta que es como es después de eso vamos a meter el bombo en la segunda, o sea, 3, más 1, más 3, más 3, más 3, más 3 perdón después voy a meter ese 1 después de 2 de 3, o sea, que era 3, más 3, más 1, más 3, más 3, más 3 después voy a meter 3, más 3, más 3, más 1, más 3, más 3 ese 1 siempre va a ser el bombo 3, más 3, más 3, más 3, más 1, más 3 y así acaba nuestro ciclo y ya el chiste es pues que con algo que ya tenemos que es sencillo porque siempre hemos utilizado en algún momento esto sin saber qué es pues bueno, ahora podemos hacerlo como ejercicio y nos va a dar un giro o un sonido diferente a lo que normalmente venimos haciendo y para los chavos más avanzados esto es una onda de quizá linear drumming o de agrupaciones o como ustedes le quieran llamar es una idea que pueden empezar a hacer con cualquier tipo de grupo si hacen grupos en 5, en 7, en lo que ustedes quieran sobre la figura musical que ustedes quieran simplemente les va a empezar a cambiar la jugada que se hacen grupos en 5, en 4, y si hacemos動start